Aquí estamos, aquí estamos en el estudio Aquí estamos, aquí estamos, poniendo la mano Yo estoy No quiero coro con gente que es tu pañata Hoy que no tenga fuerzas, soy blanca, pa' tu pañata No quiero coro con gente que es tu pañata Hoy que no tenga fuerzas, soy blanca, pa' tu pañata Que le contiene el bordo en heavy Y que el mundo se lo vacila Más que no coro con Guadamari Y tenemos la cuchumbre para dormir Que corren los dos rejeros Y todo el mundo se lo vacila Más que no corro con cuarema Y tenemos la cuchumbre para dormir No quiero corro con mi que es un payasa Pues que no tenga cuatro Se arranque pa' tu casa No quiero corro con mi que es un payasa Pues que no tenga cuatro Se arranque pa' tu casa Que corren los dos rejeros Y todo el mundo se lo vacila Más que no corro con cuarema Y tenemos la cuchumbre para dormir Que corren los dos rejeros Y todo el mundo se lo vacila Más que no corro con cuarema Y tenemos la cuchumbre para dormir Y tenemos la cuchumbre para dormir